Música 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 No puedo crecer, Vance. Que vuelva perderte, no me quieras matar corazón Lo que mira por recordarte, lo que diera todo ser de ti En un día que te di, que te quiero, que di cariño y tu sueño de mí Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado de tarde, mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado de tarde, mi cariño, recuerda un camino donde te encontré Si después de sentir la razón, te miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma y la mar, que no hagas quedarme porque yo me voy Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!